Buenos días, bueno, el hecho fue a las 7 menos 5 de la mañana, dos coches chocaron, venía un 307 color gris, mano hacia Isustangó por 24 de octubre, y del otro lado venía mano de privada, para el cabo de 24 de octubre, el reno 19, que terminó chocando y vistiendo, y bueno, terminó acá arriba el reno 19. Bueno, tuvimos dos heridos con heridas leves, el muchacho del reno 19 a penita se matara, y la chica, bueno, pasa nada más, fue el mismo choc. Los vehículos no venían a alta velocidad. No, los vehículos venían bien, la chica venía por su mano derecha, 40 kilómetros, más o menos, y el muchacho, bueno, se cruzaba bien, con un segundo, nos tocábamos la foto acá en la esquina y asentimos, llegamos en el primer lugar, todos, llamamos a la ambulancia, se dio intervención, llegaron a nuestros compañeros de apoyo, cortamos las calles, todo, para desviar los vehículos, y bueno, ahora uno de los coches ya fueron trasladados, trasladados con la grúa. Seguramente los depósitos por el tema de intervención es segura. ¿Y la mujer que manejaba el 307 fue trasladada a algún hospital, a alguna clínica, o simplemente tuvo golpes? No, por ahora no, la chica se supo a su lado, ahí tiene su brazo social, porque ya te digo, no, no fue de gran, la verdad, todo lo que sucedió, como te digo, fue a las 7 menos 5 de la mañana, agradecemos de que fue en ese horario, y no fue en todo esto, porque en esta calle pasamos chicos, cuando fue en la escuela privada, en la casa de Tijuana, a dos cuadras, más chicos, más chicos, madres, y se pudo haber sido un poquito peor, no saben, el auto, no se pudo haber chocado, contra el Consejo Deliberante. Sí, no sé cómo, afinó a frenar ahí, incluso uno de los testigos de la calle, contra el Consejo Deliberante, yo he visto, no podía creerlo, con gusto.